Otras dos zapatas que voy a colar aquí ahora, mira, poco a poquito el viejarro. Ahora llegué a la mera, dos parrillas, los castillitos de colalas. Para que vean cómo se mezclan con el viejarro. Ya no hay más, hay que estar uno solo. Cuando hay desayos, pues no. Cuando hay ido antes, pero ahorita un solito, la cosa es calmada, ya que la vida hace. La cosa es calmada y no amanecemos. Pasarra ya todo el set ya, de zapatas, ya no me quedan más dos, cuatro atrás, al fondo ya, todos. Ya más ya, ya basta de la marcha. Maestro genio, ahora sí le puedo decir maestro genio doble. Porque ahora sí estamos viendo aquí en este video, cómo usted solito amarró las varillas, las parrillas y usted solo coló sin ayudante. Poco a poco se anda lejos. Arme las parrillas, arme los castillitos y las acomode, las alineé, las plomé y las colé. Todo eso. ¿En cuántas horas se aventó todo ese trabajo? No, pues, porque va a salir todo el día, pero salí como, o sea que, esperé como después de las ocho. Ah, fíjese. Andando ahí, ahí, ahorita ya, y como para las tres ya terminé todo. ¿Cuánto sería su cansancio, maestro? Pues no, ahorita no tengo que hacer todavía. Si se pongan a no trabajar, me es peor. Yo trabajando, yo soy feliz todavía. Eso, qué bonito. Fíjese lo que acaba de decir, maestro, una frase muy bonita. Trabajándome de viernes, y me gusta, me gusta el trabajo. Ah, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Maestro, ¿y la pintura cómo va ahorita con el, con el Pelochas? ¿O cómo le dice? Pelochas. Sí. El Peluchas. El Peluchas. El Peluchas, ¿cómo? El Peluchas también, pero el Peluchas, Peluchas, yo. Ah, ok. ¿Cómo irá? ¿Qué le falta y qué, qué, cómo, bueno? Pues, creo que ya mañana, mañana ya terminé todo lo de afuera y el Porsche. Todo junto ya. Ah, pues bien rápido, ¿verdad? Rápido. Mañana creo que mañana, porque yo quería dejar todo lo de afuera, todo, toda la vuelta y vuelta. Y el Porsche este, o sea, todo el Porsche está por eso terminado ya. Y qué bonito se ve, ¿verdad? La pintura es muy bueno para pintar, se queda pero bonito, bonito. Y también vamos a decir que el hombre máquina de Aguascalientes ayudó con la mitad, la de arriba, toda la mitad. También es parte ya prácticamente de los mismos genios, ¿verdad? De los que han salido de su, de su escuela. Usted tiene como una escuela de puros genios. Yo soy el único más burro que todavía no quiero. Yo soy el único más burro que todavía no quiero. Yo soy el único más burro que todavía no quiero. Yo soy el único más burro que todavía no quiero. Aprender, pero, pues, voy a procurar que cada vez haga menos chocas las cosas, nada más. Usted le va a hacer práctica. Nada más práctica, exactamente. Práctica, nada más. Porque ya te has dicho, la práctica hace al maestro. Muy bien dicho, muy bien. Y es muy cierto, y es muy cierto. Sí, y aparte pues tener muy buena herramienta y muy buenas tablas. Y el hombre máquina, el de que está escarbando la fosa, ¿cómo, cómo va de aventajado? Ahí va. Dejátele al esqueleto todo ahí, pero aquí está muy bien la piedra. Se ha encontrado mucha piedra muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que se va a aventar todavía otras dos semanas más escarbándole, ¿no? ¿En cuántos días? Al sábado. ¿Ya el sábado este? Sí, ya sabes qué día, porque ya, 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 ya. Mañana, mañana le voy a llevar algo, ya, para que no vete a lumbre. Ah, sí, la lumbre es muy importante. Ya para el lunes, yo para allá, vio yo a armar adentro. Ah, este lunes ya, de la semana que viene. Sí, es que ya tengo que armar la fosa. Oiga, esa va a estar muy buena maestro, si no la queremos perder, porque, pues, de hacer una fosa prácticamente, yo sí nunca he visto cómo se hace una fosa, nunca. Ah, pues ahí, 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 vamos a ver. ¿Usted ya se ha aventado alguna en su vida, o es la primera vez que se va a aventar una? Sí, ahí ya he hecho. Ah, ok, ¿con tabique o con bloque? Ahí ya, o sea. Y si a usted lo ponen a escoger, vamos a suponer que el patrón le diga, ¿qué prefiere, tabique o bloque para hacer la fosa? ¿Usted qué escoge? No, pues yo no voy a ir a él, que lo que él quiera, yo le doy como que él quiera. Exactamente, bueno, pues esa es la historia de mis, de mis construcciones, y se las platico, tal vez, para que usted diga, bueno, pues, por lo menos le ha hecho la lucha. A ver, no voy a terminarla. Pero sí les he hecho el colado, ya vio, siempre les he hecho el colado. Saludos para los amigos de YouTube, saludos para Luisinho de Yelmi de Monterrey, y ahí estamos, y aquí están las zapatas coladas por ahora, miren. Ahora las armé, yo solo, ese ayudante, las armé, y las colé, miren, viste ya, para que vean como, dos zapatas ya menos que van quedando ya, dos zapatas menos que van quedando, ya nos va faltando, dos más que cuelo, y dos menos que van quedando. Mañana me pongo a nivelar allí, otra mañana me pongo a nivelar allí con los bloques detrás, y cerrar allí estos pedacitos de aquí. Hace fácil, mirá, cierro con los bloques aquí, para que ya quiera, estos escarrones ya nivelados. Por eso voy a subir mañana, para nivelar aquí, estos pedazos. Porque el enjarro es la que le da la vista a la casa ya bien derechito. Sí, sí, ya, porque el enjarro va, digo que el enjarro parejito ya. Si Dios quiere, y el tiempo es bueno. Aquí ya va quedando todo sobre la marcha. Sí, también se tiene que invertir dinero y tiempo, y yo como siempre tuve la necesidad de meterme rápido a las casas, por eso nunca las enjarraba. Lo que quería era que estuvieran listas para meterme. Pero bueno, ahora sí quiero hacer una bien hecha, maestro, ya siguiendo sus consejos, y viendo que usted me ha enseñado muchas cosas con todo lo que he visto, pues ahora sí quiero hacerla bien, así desde el principio. Poco a poco se anda lejos. Sí, cómo no. Que al cabo yo sé que usted es de los mejores maestros que hay, porque usted siempre, siempre da consejo al que se lo pide. Así es. Y la pintura cómo va ahorita con el, con el Pelochas, o cómo le dice? Pelochas. Sí. El Peluchas. El Pelucas, o cómo? El Peluchas también, pero el Peluchas, Pelochas y yo. Ah, ok. Cómo irá? Qué le falta? Y qué? Qué? Cómo? Creo que ya mañana, ya mañana ya termina todo lo de afuera y el Porsche. Todo junto ya. Ah, pues bien rápido, verdad? Rápido. Mañana creo que mañana, porque ya me ha hecho todo lo de afuera, todo, toda vuelta y vuelta. Y el Porsche, todo lo de afuera, todo lo de afuera. Y qué bonito se ve, verdad? La pintura es muy bueno para pintar, se queda pero bonito, bonito. Sí, 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 sí. O sea, se ve. Pintó. 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 Exactamente. Pero fíjese qué orgullo para ustedes, que usted inició esa casa desde abajo y ahora ya con la pintura, ya le da la vista espectacular. Y con uno ya, 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 ya. Y ahí fíjese, entró desde Everardo, luego entró su hermano también, que también le le aventajó muchísimo en todo el enjarre de adentro. Eh, bueno, muy ligero. Y también vamos a decir que el hombre máquina de Aguascalientes ayudó con la mitad, la de arriba, toda la mitad. La parte de arriba. También es parte ya prácticamente de, de los mismos genios, verdad? De, de los que han salido de su, de su escuela. Usted tiene como una escuela de puros genios. Eh, ya, 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 ya vamos. Yo soy el único más burro que todavía no quiero. Ja, 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 ja. Sí, 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 pero hay, hay dos horas y medio. Ah, pues. Ja, 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 ja. Sí. Yo apenas como que quiero aprender, pero, pues, sí. Voy a procurar que cada vez haga menos chocas las cosas, nada más. Ya. Usted levanta práctica. Nada más práctica, exactamente. Práctica. Práctica, además. Porque tiene que haber dicho, la práctica hace al maestro. Y el hombre máquina, el de que está escarbando la fosa, ¿Verdad? ¿Cómo, cómo va de aventajado? Ahí va. Pero tú, levántala el esqueleto con ahí, pero que este mundo está muy duro la piedra. Se ha encontrado mucha piedra muy fuerte, ¿Verdad? Sí. Y esa roca, pues, ahorita, como dice ahí, todavía no han arreglado el, el demoledor, ¿Verdad? No, todavía no. A pura mano se lo está aventando. Me dejaron todo chueco. Es más cabrón detallarlo que irse uno para abajo. ¿Todo el tiempo? Sí. Todo el tiempo uno es más cabrón. Los detalles, los detalles son más brumosos. Sí. Por eso, cuando vas a hacer uno, tienes que hacer los parejos una vez. Para ir emparejando bien, porque si no, no vas a batallar a mí. Porque me pedí un tío. Yo para fumar aquí. Esta madre, pues, miren las piedronas que me tocaron ahí, mamá. Los cuichi. Sí, cuichi. Puro cincelazo ahí. Hay el pelo ahí para que te miren. ¿Eh? Para nadie me dice. ¿Por qué, Mauricio? Ah, con el fuego. ¿Cincel? No, no, no. Ahí está el muro. Para que vean que, para que vean que no, 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 no. Para que vean que no, 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 no. Para que vean que no, 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 no. Para que vean que no, 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 no. Es que, es que, el respeto al que, el que, el que sigue. Si la hace para el que dale, pero el que no, vale más, es mejor el que me dice. El bronque. Para que vean que no, no hay chilada. Deja, porque el macabrón quiere que los detalles para los que lleguen. Para que vean que no hay chilada. Para que vean que no hay chilada. Pura pinta y piedra maciza, tíren. Mira. 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 Mares. Es una piedrita señores, no revienta. Hay unos marcos de cerro. Hay unos pequeños que van con... No pueden creer cómo se marca la iguana. No. Algo bien. Es que es una sola pared de ese tamaño. Ahí es el cerro. Sí. Es que está... Se me va viendo desde arriba. ¿Viste? ¡Ay ya! ¡Pinche! ¡En el espejo no van a rebotar! Salen como palazos. ¡No! ¡No como palazos! ¡Está quemado esta piedra! ¡Ya! Mañana vamos a pegar la lumbre para pegar una quemada. ¡Ya me tiene un supletazo! ¡Más rápido! Mañana vamos a pegar la minita. Para que le peguen ahí abajo. Para que le peguen a la tecla con la minita. Ahí. Que le peguen una chinga buena. No! Si quieren dar palomitas. ¡Cuídense! ¡Que! ¡Que machichicoteas! No, abuelita. ¿Uento estas con palazos? Aquí también me pegó una. Pero por el supleto, el otro. El que avienta la lumbre, más delgada. Perfecto. Comentó bien una. Voló el pedazón. Un vestillón así. Me pegó y me arreglo el pantalón. Y por aquí así me abrió la pierna. Algo bien. No, es que esta mas esta bien peligrosa Está bien peligrosa Si se pongan truces y lo hagan No se calen Esto no es enchilada No, se calienta la máquina Buena máquina A ver mañana, a ver como nos van Hoy me traje la autocha Yo no sé que iba a traer la de esta Mira Hasta luego Como a su casa Como a su casa Lo bueno que ya lo dice, el corazón no me caí Agua, agua Ya está limpio Ya está limpio abajo Por eso usted es el maestro Genio, porque usted aparte de que sabe hacer bien las cosas Siempre anda compartiendo su conocimiento Ah si, y que a lo mejor te ha construido Y se me dejan todas Dígame, yo le he hecho la mano ¿Sabe que aprendí mucho de usted maestro? A tener mucho cuidado con el de dulce A tener mucho cuidado con el de dulce Porque si me los he machucado los de dulce, no cree que no ¿Pues deja de dulce? Porque el ortero y luego los lámpe uno Ah, pues si ¿Veis? En cuanto al puente de ortero, este lámpe uno Eh ¿Pues deja de los de dulce? Los de dulce, cuidado con los de dulce ¿Quieres que los de dulce? Bueno, ahí estamos, maestro. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ahí estamos, maestro. Ahí estamos. Una más a su favor, maestro. Muchas gracias. Sí, hermano. ¿Sabe qué aprendí mucho de usted, maestro? A tener mucho cuidado con el de dulce. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos.